antes de empezar te recuerdo que soy afilado con amazon por lo que puedes comprar productos a través de enlaces que verás en la descripción y en los comentarios con rebajas y ofertas y puedes dejar en los comentarios que enlace de productos te gustaría que trajera para el siguiente vídeo muy buenas gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy quiero explicaros aquí quizás la última parte de la miniserie que estamos haciendo de farmeo o por ejemplo el final la culminación de todo el trayecto que hemos recorrido en los consejos que os he explicado ok recuerda es mucho que os dije bueno pues retroalimentación y vamos a empezar por ahí ok retroalimentación el primer vídeo de hecho bueno tenéis por el canal primer y segundo vídeo os explique el tema de la retroalimentación en los eventos de construido para meter arena y en aprovechar bien las misiones de aquí ok esto como un repaso un resumen para así decirlo bueno pero con algo que viene al final o con una parte de sopra que viene al final básicamente bueno pues podemos refrescar para así decirlo las misiones para que me dan los 500 euros en 750 ok obviamente bueno cada 12 cada 24 horas creo que era puedo refrescar una misión y bueno pues si tenemos suerte nos dan una que tenga 750 euros no tiene mucha importancia el caso con todo esto más la retroalimentación cupcakes de hecho explique en los eventos de estándar lo que queremos ver por aquí realmente están reconstruidos si tú vas por ejemplo con mazos agresivos mazos rápidos mazos que bueno pues tú digas son tier 1 pero que son mazos rápidos y que podemos volver a intentar muchas veces ese evento pues logramos sacar mucho oro de ahí y mucho pulo que en que no aparezca echándole tiempo obviamente pero se consigue bastante otra forma muy buena la cual bueno pues yo estuve explicando era eso ahorrar el oro de las misiones y bueno o invertir solamente en draft o en este construido para conseguir más oro pero en la meta es que acabe en drafts ok draft ya sea de bueno en los pequeños otras premios tenemos aquí aquí tenemos de hecho contra tradicional que hacía de medianoche y bueno tras premier de ministra mayna y camp el caso de premio son los que más suelen rentar y los que yo recomiendo pero claro no todo el mundo tiene la mejor al principio para para esto y de hecho yo no tenía ni de puta coña yo unos pocos pero pero pues conseguí temas del método que yo os dije y claro cuando conseguimos esto empezamos guardar premier y a lo mejor bueno pues tenemos gran habilidad y conseguimos rentar otras premios y empezamos a acumular temas ya sea tres mil cuatro mil cinco mil temas llega un punto en el que os interesa lo que voy a decir en este vídeo también la combinación de todo esto de toda esta trayectoria que os he dicho antes y que de hecho es lo que más renta y lo que yo tengo comprobado que renta más en mtg arena ok pero menos también si te gustan estos consejos recuerda suscribirte ok su subir vídeos constantemente de estos trucos para así decirlo estos consejos y si tú no te quieres perder ninguno te recomiendo que te suscribas ok puedes suscribirte rápidamente haciendo clic aquí arriba y pues eso no te pierdes ningún vídeo de esto y el consejo por muy tonto que parezca es el pase de maestría ok tengo comprobado ya de hecho puede hacer vídeos futuros de si renta o no pero créeme que la respuesta que sí ok para el vídeo futuro en plan de cuánto renta pero la respuesta es que renta mucho 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 ok el pase maestría es de lo mejor que puedes tener desbloqueado me refiero ok y yo de hecho la temporada anterior que creo que había gente a la gente lo sabe que yo tenía el pase maestría ya ni consigo de la forma que he dicho o sea yo metí creo que dan 10 euros en el juego y bueno pues me compré el pase de maestría aparte el pase maestría es lo que he dicho lo que más renta sin dudas el pase maestría es flipante dio porque porque solamente echan un ojo creo que en 3400 gemas para entrar y quiero enseñarnos algo muy importa que está 3400 gemas ahora quiero que consigáis esto único que explicar ok si eso para ver cuánto renta cuánto no quiero dejar para un vídeo futuro pero sólo creo que veáis las gemas que conseguimos a lo largo del pase maestría ok tenemos bueno a mí los estéticos me sudan un poquito todo literalmente mira un poquito igual bastante sin contar ni los sobres extra ni las cartas ya quedan aquí hasta hasta una ficha de draft ok gratis es decir mola mucho y renta mucho ok pero sólo quiero enfocarme mismo en las gemas 400 gemas en la tercera página vale 400 gemas en la siguiente en la cuarta página son 800 más 400 gemas en la quinta son 1200 y bueno pues 1200 gemas tenemos que en total el pase de maestría con una inversión inicial te sale por 3400 gemas pero claro hay que restar en 1200 gemas que conseguimos a lo largo del pase ok que básicamente se queda en 2200 gemas que esto significa pero se representa no llamada de la premia en un momentito básicamente esto se traduce en ganar pues un par de draft premio o no tiene ganarlo pero rentarlo algunos a lo mejor tres o cuatro de las premias que rentes ya ni sea con siete victorias un 4 de las premias creo que era la proporción perfecta que yo eche el cálculo que rentes te da para jugarlo ok poniendo básicamente que tiene que meter 1500 gemas para cada que quieras jugar o 10.000 de o incluso te sale rentable lo que se sale muy renta la parte consigues mucho pool del draft ok de esa forma y eso si consigues las victorias enteras pues consiguió 2200 gemas quieras o no es lo que al fin al cabo vas a acabar pagando por el draft pero no pero por el pase de maestría como va diciendo dime obviamente tiene meter primeramente 3.800 gemas sin lugar a ver no puede hacer otra cosa pero al fin al cabo te constran 2200 gemas de hecho hay gente que lo sabe que yo después de maestría por eso me lo compré de hecho sí que saque el gemas del draft porque yo me acuerdo que fue forgo tendrías forgo tendrías empieza a guardar de esa expansión y acabe consiguiendo tantas gemas que me compré el pase de maestría tras premier ok de este mismo draft porque porque lo acabé dominando la expansión sigue siento con este pc me cuesta un poquito más rankear los los draft y todo eso pero vale la pena lo que vale la pena echarle tiempo echarle ganas echarle horas y coger habilidad jugándolos porque imagina por ejemplo eso rentamos una historia rentamos otro ya tenemos para jugar el pase de maestría para comprarlo así de simple y bueno por el pase maestría aparte de esa parte de las gemas te da un montón de sobre un montón de cartas que te da un montón de cosas aparte de pues el pase de maestría inicial que también te dan las cosas lo que quiero hacer un vídeo especial viendo cuánto se renta en el draft ok adicionalmente tradicionalmente el gratis cuánto se renta y lo que quiero saber porque es lo que quiero traer básicamente para mí los estéticos no son importantes tengo aquí para poner en el árbol maestría cositas y ni lo he puesto por mismo porque creenme que no me hacen no sé no me hacen mucha gracia verdad no no que tampoco vuelvan loco no es tan mal pero no me vuelven loco y básicamente es eso tanta trayectoria que llevamos para familiarmente arena al fin y al cabo creo que la meta debía ser comprar el pase de maestría el pase de maestría es jugar normal y poco a poco ir consiguiendo de ahí un montón de pulmón de pulmón de quemas un montón de cartas un montón de oro un montón de draft gratis un montón no pero si había fichas gratis por aquí creo que están guapísimas tío increíbles y nada pues me parece una idea ya me pareció idea pero me parece que debería ser a lo que todo el mundo vea enfocado lo que cuando intenta farmea contentamos farmear porque al final de todo para que queremos las gemas no podemos comprar sobre con ella está bien pero que o sea donde vamos a conseguir más sobres que con el draft lo que esperen con el trasno que con el pase de maestría el pase maestría fin al cabo te va a dar esa eso de decir bueno pues si consigo llenar esa experiencia cada nivel va a ser un sobre un sobre un sobre o dar gratis sobre 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 400 gemas sobre 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 dos míticas así de simple tío el draft de maestría creo que es lo más rentable que se alimenta y arena pero claro requiere también eso una inversión al principio de 3.400 gemas como he dicho puede hacerlo yo que eso me compré él me compré el bundle pack lo que era gran al principio si se lo diga así porque creo se llama así van del pack ok que era una oferta inicial de cuando llegando empiezas no haya empezado proyectos afectando la compré desde que empecé lo que no no metí ni lo que cometí 10 euros pero fue hace meses ok y no fue cuando empecé ni de puta caña fue bastante tiempo después y el caso de ahí bueno pues las que más la invertí en draft de hecho y pues acabé rentando el de las fotos en rías al dominar lo que fue el draft premier de hecho y sólo con el draft premier al al rentarlo al dominarlo a rentar un draft al dominarlo perdón al dominar el draft de una expansión acabas bueno pues acaba de jugar consigues mucho pool consigues suficiente capital como para volver a jugar y volvemos a invertir te sobra la parte capital de ahí importante volvemos y volvemos y volvemos y aparte hay gente que lo sabe que yo tenía aquí como lado a mejor 5 o 6 sobre de los draft perfectamente y tiene aquí 3000 gemas oro tenía normal me dio mucho oro la verdad pero tenía un montón de gemas tenía bueno para jugar los de las perfectamente y bueno por fin y al cabo lo que sucedió es que bueno pues roto no quiero dar a no pero el de la peña pues se fue de frota en ríos y se quedó el otro el de las pequeños y es cierto que como diciendo renta pero es más costoso de rentar me diciendo ok porque tiene una tiene una inversión mucho menor pero claro así el rango para así decirlo el rango de victoria del rango de recompensas es mucho menor ok lo que viene de seis victorias para rentar los cinco victorias y tampoco rentas para tanto ok se renta se nota un poquito más las 200 gemas de de margen que consigues bueno pues básicamente con las siete victorias pero aún así se consigue también bastante pulque es lo bueno que tiene ok otra forma muy buena de farmear y al fin a cabo todo esto se centra en la retroalimentación que fue un concepto que introduje en los vídeos de hecho nadie la introducción nunca creo que en alguna serie de farmear ni de puta coña que yo introduje pues eso el concepto de retroalimentación aquí en mtg arena yo básicamente es bueno con un pequeño con un pequeño con una pequeña inversión empezando con 500 de oro por ejemplo en el draft no en el evento de estándar con 500 de oro ok pues bueno volver a jugarlo y a rentar a la misma forma y aún perdiendo poder ser una inversión pequeña al principio para volver a intentarlo luego llegamos algunas victorias siempre siempre hay que tener eso un porcentaje esto iba al fin y al cabo por probabilidad ok si puede tener un porcentaje tampoco tampoco la vida todo lo que hay pero eso como jugar a detallitos muy importantes el más como tienes construido pues pues acaban dando frutos lo que dicen al cabo ya has visto aquí rankear el evento estándar no hay visto rankear y rentar los tras y bueno cuando lo he hecho y cuando lo he visto es porque pasa y porque es verdad ok y pues probarlo vosotros lo claro sí que es cierto que es difícil de hecho yo en draft no me manejo muy bien pero menos en estos drafts nuevos y así que bueno lo que quieras meterle meterle ganas a ver si puedo mirarlas sigue cierto que eso con el pc este sabe que estoy ahorrando para un pc mejor mucho mejor porque parece esto que estoy grabando es una patata literalmente así que eso no me queda eso intentar bueno puedes ahorrar y cuando tenga el pc podré traer drafts enteros para vosotros y que los veáis ok y bueno básicamente hasta que el vídeo es que hay que traiga un vídeo más esto de este tipo de farmear o no dejar medidas en los comentarios que queréis ver algún tipo de duda que tengáis y yo traer vídeos encantados sobre ellos puede traer vídeos sobre el tema de la probabilidad ok mucho antes de retroalimentación es un es algo que me deja arena creo que está bastante bien que es muy potente pero creo que bueno pues había que hablar también sobre la probabilidad de perder o fallar o rentar algún evento o incluso solventarlo por poquito habría que verlo la verdad habría que verlo y traerlo y de hecho me encantaría traer algún vídeo del estilo y bueno si te ha gustado recuerda que puedes suscribirte comentar puede mucho al vídeo compartirlo yo que sé yo acepta hacer dinero del canal porque también voy a traer valor a los dos sitios al miembro del canal y al canal normal y bueno pues nos vemos en el siguiente vídeo adiós